Hola, querida Teddy Bird. Estoy feliz de comunicar con ustedes. Soy tu profesora de inglés, Miss Adit. Estoy feliz de ver a los queridos ositos. Hoy les voy a explicar holidays and celebrations. Días festivos y celebraciones. Para esto tengo que hacerles recordar la última clase que tuve con ustedes presencial los meses del año, months of the year. Remember, there are 12 months in a year. Hay 12 meses en el año. Y estos son January, February, March, April, May, June, July, August, September, September, August, September, October, November, December. Aquí se me pasó uno, por eso he puesto no, November. There are 12 months in a year. Hay 12 meses en un año. Nosotros consideramos los 12 meses en un año en inglés y en español. Les digo algo. En inglés, los meses del año, todos empiezan con mayúscula, lo que en español no. Ok. Aquí dice holiday and celebrations. Días feriados. Días festivos y celebraciones. Ustedes tienen que aprender aquí cómo se dice año nuevo, día de San Valentín, Esther, que se representa por un huevo de Pascua, que ustedes lo comen como chocolatito, Esther, Pascua. Este es Cervantes, representa al día del idioma, Language Day. Ok. Ustedes van a repetir conmigo, pero primero les voy a resaltar los días festivos en el Perú. New Year. New Year. New Year. Valentine's Day. Valentine's Day. Es el día de San Valentín. El día de la amistad, el día del amor. Valentine's Day. Easter. Easter. Pascua. Pascua. Language Day. Día del idioma. Día del idioma. Language Day. Se representa por Cervantes. Miguel Cervantes. Rebe. Mother's Day. El día de la madre. Mother's Day. The Mother's Day. Día de la madre. Después sigue el día del padre, pero como ya no me alcanzó, lo he salteado. Mother's Day. En julio. Independence Day. El día de la independencia del Perú. El día de nuestra patria. Independence Day. Independence Day. El día de la policía que justo es el mismo día que Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Police Day. Por eso dicen que la patrona de la policía, la patrona de la policía es, perdón, la patrona de, sí, de la policía es Santa Rosa de Lima. Police Day. El día de la canción criolla. Creole Suns Day. Día de la canción criolla. Creole Suns Day. Día de la canción criolla. Justo el 31 de octubre, en el Perú se celebró el día de la canción criolla. Y en Estados Unidos, el día de Halloween. Pero nosotros celebramos en Perú, Creole Suns Day. El día de la canción criolla. The Lord of the Miracles. The Lord of the Miracles. El Señor de los Milagros. The Lord of the Miracles. Halloween. Halloween. Y aquí en December, Christmas. Navidad. Voy a leer todas las oraciones. Ustedes tienen que aprenderse los días festivos, las celebraciones en Perú. We celebrate. Nosotros celebramos. We celebrate in Perú. New Year. El año nuevo. On. January 1st. El primer mes del año. January. January 1st. Yo coloco on. On. Para decir el. Hola, perdón. El día, el mes, ¿no? Pero para decir las fechas, coloco on. Cuando tiene el número. On. January 1st. El primero de enero. Celebramos el año nuevo. Valentine's Day. El día del San Valentín. Is on. February 14th. El 14 de febrero. En inglés se lee al opuesto. Valentine's Day. Is on. Es. February 14th. Cuando yo tengo bien precisada la fecha, o sea, el día exacto, cuando lo coloco con el mes, el mes con el día, coloco preposición on. Valentine's Day. Is on February 14th. El mes de San Valentín. Es el 14 de febrero. Easter. Pascua. Easter. Easter. Is in March or April. ¿Por qué yo he colocado aquí dos meses? Porque si nosotros vemos el calendario, no siempre cae Pascua en marzo o en abril. Este año, dos mil veinte, sí cayó nueve, jueves santo, nueve y diez. Jueves y viernes santo. Easter is in March or April. Pero me dice aquí, ¿por qué tú has puesto en este caso in? Aquí en la primera oración, pues on January 1st. On February 14th. ¿Y por qué aquí has puesto in? Y no has puesto on. Yo coloco la preposición in cuando no tengo el número, el número exacto. In March or April. La Pascua celebramos en Perú en marzo o abril, uno de los dos meses. ¿Ok? El día del idioma de Miguel Cervantes de Saber, el representante. Language Day. Language. Language Day. Repitan. Language. Language Day. El día del idioma is on April 23rd. El día del idioma lo celebramos el 23 de abril. De todos los años. Mother's Day. El día de la madre. El día de la mamá. Is on second Sunday of May. Celebramos el segundo domingo. Second Sunday of May. El segundo domingo de mayo. Pero aquí he puesto también on. On porque segundo, segundo domingo. El día de la patria. El día de la independencia del Perú. Independence. Independence Day of Perú is on July 28th. Celebramos el día de nuestra independencia. O se debe de la independencia del Perú. El 28 de julio. On July 28th. Right? Aquí the police. Police Day. El día de la policía. Igual que el día de Santa Rosa de Lima. Celebrate. ¿Ya? Los celebramos on August 30th. Los celebramos on August 30th. El 30 de agosto. Creole es Sun's Day. Creole, Sun's Day. Creole, Sun's Day. Repitan. Creole, Sun's Day. Ok. El día de la canción criolla. Is on October 31st. El 31 de octubre. Creole es Sun's Day. The Lord of the Miracles. The Lord of the Miracles. Repitan conmigo. The Lord of the Miracles. El Señor de los Milagros. Los celebramos on October 18th. On October 18th. El 18 de octubre. Don't forget the Lord of the Miracles. El día del Señor de los Milagros. Is on October 18th. Halloween. Esta fiesta es una fiesta que celebran los Estados Unidos. Desde si hace un momento que viene la canción criolla. Es el 31 de octubre. Y Halloween también. Pero en Perú celebramos Creole, Sun's Day. En la canción criolla. At the United States. En los Estados Unidos. At the United States. Nosotros. Perdón. At the United States celebran Halloween. On October. Halloween. Is on October 31st. 31. Octubre. ¿Por qué no dices 31? 31. ¿Por qué no dices 1? Porque yo estoy utilizando. Vayan las fechas. Se utilizan los ordinal numbers. Ordinal numbers. Por eso digo 31. ¿Cuánto dices? 31. 31st. Decides algún repaso de los números ordinales. Christmas. Christmas. Navidad. Una fiesta hermosísima que a todos nos gusta. Grandes chicos. Christmas. Navidad. Navidad. Nacimiento de Jesús. Christmas. Is on December 25th. Ya no digo 25. Porque utilizamos los números ordinales. Christmas. Is on December 25th. 25th. Ok. Si ustedes ven. Acá. Yo les dije que son 12 los meses del año. There are 12 months of the year. Pero aquí solamente he hecho algunos. Aquí. Por ejemplo. New Year. Año Nuevo. January. San Valentín. On February. ¿Quién tiene Pascua Easter? March. Or April. Language Day. On April. Mother's Day. On May. Perdón. In May. Independence Day. July. In July. Paulist Day. Mogul Ferry. Creole Son's Day. October. In October. The Lord of the Miracles. The Lord of the Miracles. In October. On October 18th. Halloween. October 31st. Christmas. December 25th. Para hacerles hincapié. Recordar que para las fechas nosotros no utilizamos los números normales que aprendimos. Cardinal numbers que son 1, 2, 3, 4, etc. 5. Sino los ordinal numbers. Ordinal numbers son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, octavo, menos décimo. ¿Ya? Ok. Esta clase que yo he hecho acá, les voy a reforzar en una ficha que les voy a enviar a intranet. Y necesito, ya que ustedes en casita puedan hacer unos dibujos con lápiz, con colores, en su cuaderno, para ilustrar y reforzar las fechas, aquí las celebraciones en Perú. Y aquí les decía, New Year, New Year, New Year, New Year, Valentine's Day, Valentine's Day, Easter, Easter, Language Day, 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 Independence Day, Independence Day, Independence Day, Police Day, Creole, Sun's Day, el día de la canción creole. The Lord of the Miracles, The Lord of the Miracles, Halloween, Halloween, and Christmas. Ok. Espero que me hayan entendido la clase. I'm happy to communicate with you. See you in the next class. No se olviden, impriman su fichita, lo pegan en su cuadernito, lo resuelven. Y si tienen alguna duda, me lo pueden mandar por WhatsApp. Ok. Don't forget, don't leave, stay at home. No se olviden, no salgan, manténganse casita. Bye bye, see you in the next class.